Amigo, la voluntad de Cristo que me quiso probar Las cosas que mi alma no querían tocar Las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones Cargada y llena de preocupaciones y de lucha Agobiada de amargura Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo a este mundo Arrodillada y llorando le dije a Él mejor quítame la vida Él me dijo yo te amo Sigue avanzando Estoy contigo No desmayes No te rindas No te detengas a mitad del camino Aun con barreras y tropiezos te digo Ve hasta el final No desmayes No te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando contra el enemigo Ve hasta el final No te rindas No te rindas Pregunto Pregunto ¿Será que yo tengo el derecho de protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie Ninguno Ninguno Aunque esté triste y llena de lamentos No importa si estoy en malos momentos Yo sigo Buscando Su camino Mi Dios del cielo Te agradezco Mi gran Rey Porque algo me recordaste Que el que venció Fue Cristo Porque luchó Y ahora es Señor de señores Fue abatido Fue abatido Y humillado Luego exaltado Y hoy sigue vivo No desmayes No te rindas No te detengas A mitad del camino Aun con barreras y tropiezos Te digo Ve hasta el final No desmayes No te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando Contra el enemigo Ve hasta el final Sigue avanzando Estoy contigo Él me dijo Yo te amo Sigue avanzando Estoy contigo